Paraguay es un país conocido por sus artesanías, trabajo que tienen por detrás la labor de muchas mujeres de comunidades indígenas en el territorio. En el país viven 19 pueblos indígenas que sobreviven colectivamente ya que el estado históricamente ha estado y sigue estando ausente para garantizar los derechos más básicos. ¿Alguna vez te preguntaste lo que es ser mujer indígena y artesana? ¿Cómo la labor y los saberes de estas mujeres están entretejidas con el bienestar de su comunidad? ¿Cómo hacen para pasar sus conocimientos y tecnologías de elaboración de artesanías de una generación a otra y cómo desean que se cuente su historia? Ser mujer artesana es un oficio que acarrea un valor ancestral y una transferencia de conocimientos y saberes de generación en generación que muchas veces queda invisibilizado y en este episodio les queremos contar sobre la vida y la labor de las mujeres artesanas de la comunidad Santa Rosa del Pueblo Con, quienes también nos comparten sobre qué significa para ellas ser artesana, mujer, madre y también heredera de estos conocimientos ancestrales que también consideramos tecnología. Mi nombre es Bernarda Pessoa Torres, yo soy una mujer lideresa comunitaria y soy artesana también. Yo soy del pueblo Con, vivo acá en el Chaco, a 47 kilómetros de Asunción. Mis padres son Con. Anteriormente, o sea, antiguamente no había lideresa comunitaria, solamente habían hombres, pero los sabios y sabias eran iguales que son mujeres y varones. El trabajo fue compartido. Entonces el uso de la artesanía era el uso para la comunidad. No se vendieron nada porque era una necesidad para que nosotras y el resto de la comunidad pueda usar. Ahora se hace el tejido para vender y mucho de eso se pierde los materiales que antiguamente se usa justamente por el traslado del territorio en que tenemos, porque nosotros teníamos el territorio más allá del Chaco. Ahí había muchos y somos nómadas, pescadores. Éramos muy de caza y pesca. También cultivamos, pero depende mucho de los chamanes el cultivo, la comida también. Entonces vivíamos en la ribereña del río Paraguay. En algunos casos, territorios Com están también alrededor del kilómetro 116 del Chaco. Entonces ahí no había una necesidad de comprar cosas porque el territorio ya había todo. No había una necesidad de comprar cosas porque el territorio ya había un granito. Pantallas individuales. Cada una de las artesanías es un momento de enseñanza y aprendizaje entre mujeres. El conocimiento ancestral y las técnicas que se pasan de generación en generación son una forma de mantener viva la cultura COM. Mi nombre es Nidia Elisa Pessoa Torres. Soy de la comunidad Santa Rosa, presidente AYA. A mí me enseñó mi abuela porque ella me crió desde ya hace mucho tiempo. Y las enseñanzas sobre cuál es lo que mi abuela me enseñó, también una medicina natural. Su nombre es Quebraacho, Quebraacho Blanco. Se sirve para no tener hijos y también decides tú misma que no vas a tener hijos. Yo me llamo Soledad Servín Pessoa. De mi abuela aprendí a hacer pantalla. Solo miraba lo que mi abuela hacía y observaba. Y después intenté hacer y me salió. Y de ahí aprendí de mi abuela. Yo me llamo Soledad Servín Pessoa Torres. Y yo me llamo Soledad Servín Pessoa Torres. Y yo me llamo Soledad Servín Pessoa Torres. Yo novedé. Yo no no me dejo en la familia, pero yo no me dejo en la familia. Entonces, yo me dejo en la familia. Me dejo en la familia y a mi familia, pero yo siempre dejo a mi, pero yo dije que. Entonces, yo aprendí a que yo me dejo a él. Y a que yo fui yo. No en la mitad, yo me dejo, y la invitación de hablar ¿y? Yo me dejo a mi. Yo me dejo en la comunidad, pero yo me dejo en mi. todas veces. El avance del acaparamiento de tierras en manos de unos pocos afecta a las comunidades indígenas, debido a que muchas veces los insumos para la elaboración de las artesanías se encuentran en terrenos privados, a los cuales les es negado ingresar. ¿Para qué se utilizan las grandes extensiones de tierra? En el Chaco para la cría de vacas para la producción a gran escala de carne, para exportación principalmente, y en esas tierras donde está la totora, que es el insumo esencial para la elaboración de artesanías de las mujeres como. Ya no hay más materiales para hacer tanto la artesanía, la comida silvestre también escasea, la pesca, ahora tenemos mucho de eso, pero materia prima, principalmente totora, lo que no tenemos. La totora fue traído de los pueblos com que viven en Argentina, ellos traen este conocimiento porque dicen que la totora es más fácil conseguir que la carandilla, que la carahuatá y todo tipo de cosas, y nos han mostrado de cómo se hace y ahí se aprende la materia prima de cómo se seca, cuáles son los días que se puede cosechar mediante el pueblo com de Argentina, entonces de ahí aprendieron bastante las mujeres y empiezan a vender. Y muchos de los casos, por culpa también de los ganaderos, no pudimos tener adentro de la comunidad porque la vaca come esta planta, la hoja de totora, y las mujeres empiezan a buscarse en un lugar bien apartado para traer su materia prima. El otro obstáculo que siempre pasa es el precio que no se quiere pagar tanto los productos artesanales, y a veces no nos quieren más comprar por eso. Sorana regresa a … Morales .... Disculpen que el volante de los vues en el Haus. 觉orica … Morales … Morales … E ese es el lugar donde las mujeres quieren refrigerar y que los niños se deben вообще ver en el lugar. Se ha convertido en el lugarlished en el lugar . Así me dijo el señor, tienen que ir otra vez a tu casa, él me dijo. Una señora lo que sale, ella siempre estaba en el portón, pero nosotros fuimos a pie, venimos a otra estancia, y la señora está esperando con nosotros, y nos venimos a pie. Y dije, bueno, me voy en casa, pero hoy había más de portón, porque no hay que ir de camioneta, pero igual no me ha prohibido. Esa señora me dijo, hace apenas me seme un mazo, y me voy a sacar, y por qué, 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 y por qué. Ahora es muy difícil también, los materiales que usas a hacer artesanía en el Chaco, porque hay algunas personas que no quieren entrar ahí, porque es la propiedad privada, y el propietario también no quiere que alguien saquen desde ahí, que no quieren entrar ahí, le prohíben las personas. En esta comunidad de artesanas creadoras, todas aprendieron a hacer canastos, pantallas, sombreros, y decidieron también que innovar es parte de su trabajo, y por ello se dedicaron a pensar qué nuevas artesanías podían ofrecer. Ahora, lo que uso es hilo para hacer collares, que antes no se usaba. Difícil de conseguir para hacer así collares, porque tienes que ir a buscar. Algunos vecinos plantan así semillas leucaena. Es difícil de conseguir. La discriminación es una realidad constante para los pueblos indígenas, una actitud racista donde no se respeta y se materializa en actos que son tristes y dolorosos. No se te pasa ni señor. No se me hagan de ver. Me hagan de ver si no hayan, al aperador o artesano no se le hagan de ver. Y no se me hagan. la respuesta es que él ha sido un trato de bienestar. Lo que se puede hacer es que él no se puede hacer. Deberíamos que no se puede hacer con el funcionario. Él no dice que él no se puede hacer nada. Pero al ser que él no le ha ido. Pero al ser que él no le ha ido a ser un trato de bienestar y que no se puede hacer. Es una persona que te ha vivido. Eso es muy raro. Desde que todos moramos en la atención, tenemos 5 mil euros en el mes. De verdad, tenemos que ir para siempre. Gracias por ver el video. Nosotros os contamos a todos. En el que vivimos en el mundo. En el mundo es muy raro. En el mundo es muy raro. Así como dijo uña Catalina, yo no quiero darle un 10 mil o un 15 mil nomás mi bolso porque cuando hago es difícil, me duele mi espalda porque me agacho todos los días y traigo muy lejos para cortar y para secar. Entonces todas esas técnicas que yo uso no puedo vender por 10 mil guaraníes y está bien difícil eso, la situación nuestra. Y rebuscamos de cómo podemos salir adelante ante todos estos sacrificios enormes que hacen las mujeres en la comunidad. La resistencia de los pueblos indígenas reside en el valor incalculable de las mujeres artesanas del pueblo como, que sostienen la economía de su comunidad donde viven más de 200 familias. Son ellas las que realizan todas las labores de la recolección hasta la venta para luego con ello garantizar las necesidades de toda la comunidad. En Paraguay todavía queda pendiente garantizar espacios y oportunidades que permitan valorar el rol de estas mujeres, sus sacrificios y sus luchas por sobrevivir bajo la sombra de un Estado que hasta la fecha todavía no les ha garantizado plenamente sus derechos más básicos. Agradecemos a las mujeres de la comunidad Santa Rosa de Pueblo Com por compartir sus historias, sus desafíos y sus aprendizajes tras seguir transmitiendo sus conocimientos ancestrales de generación en generación. Esto fue un episodio de la miniserie Cuña Remiendo, una producción de Coni Oviedo y Belén Jiménez para Radio Cyborg Feminista en el marco del proyecto Preservación de Tecnologías Ancestrales de Conamur y TEDIC con el apoyo del Fondo de Acción Urgente de América Latina y el Caribe. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons. Reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta.